Esta canción es dedicada para la audiencia más especial. Cuando llegaste. Te vi llegar, y a mi corazón, un suspiro de tu arte con tu voz. Y te vi llegar, y te vi llorar, y mi alma que me diste más y más. Eres tan perfecta, la mujer más bella, la que me hizo sentir algo especial. Te convertiste en el amor de mi vida, me hiciste vivir con tu alegría. Me hiciste tan feliz un momento a otro, y en la que yo me enamoraste tan poco. Te vi llegar, me hiciste llorar, y mi alma tú llegaste a enamorar. Eres tan perfecta, la mujer más bella, la que con beso me ha llevado a las estrellas. Te convertiste en el amor de mi vida, me hiciste vivir con tu alegría. Me hiciste feliz un momento a otro, y en la que yo me enamoraste, me enamoraste. Me hiciste feliz un momento a otro, y en la que yo me enamoraste, me enamoraste. Y la parada, parada, parada.